Muy buenas tardes a todos, tengan ustedes, sean muy bienvenidos a este sencillo pero significativo evento que tiene que ver con la presentación de un libro. Entonces, que nazca un niño o que se cree un libro siempre es algo importante y digno de celebración, pensamos acá nosotros, ¿no? Entonces, sean muy bienvenidos a esta ocasión y vamos a proceder inmediatamente. Tenemos para la presentación de este libro en particular, bueno, este libro como ustedes ya han visto en la programación es un libro que se llama Los cuerpos representados, objetos de ciencia artísticos en España, siglos XVIII a XX. Como ustedes también habrán, probablemente que sepan, este libro es el segundo volumen de un grupo de trabajo que viene interesado y estudiando algunos aspectos de los que se reportaron en aquel libro que está ahí, el primer libro de esta serie que es el de cuerpos mostrados y que hoy continúa la saga con este segundo de cuerpos representados. Entonces, esto es un grupo de trabajo muy interesante en el cual, si bien participan básicamente colegas españoles, tenemos también nuestra representación aquí, muy honrosa, en una muy digna colaboración que se está haciendo. Tenemos también para esta tarde un panel muy selecto de tres académicas que han trabajado diferentes aspectos de estos temas que vamos a revisar ahora y voy a pasar a presentar rápidamente, una por una, según vaya siendo su turno para hacernos favor de comentar lo que hayan tenido a bien esto, compartirnos esta tarde, por favor. Entonces, en primer lugar tendremos a la participación de María Rosa Gudiño Cejudo, ella es académica de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco y profesora de la maestría en desarrollo educativo. Ella es doctora en historia por el Colegio de México. Voy a mencionar nada más un par de puntos importantes para nosotros. En 2017 obtuvo el premio INAH Francisco Javier Clavijero, correspondiente al área de historia y etnohistoria en la categoría de investigación por su libro Educación Higiénica y Cine de Salud en México, que fue todo un hit. Le dieron un premio y todo. Entonces, yo cuando lo busqué en la red estaba por todas partes. El Colegio de México, su proyecto de investigación actual es Educación Audiovisual y Maestros en la Secretaría de Educación Pública, del libro de texto al cine documental México de 1920 a 1980. Entonces, pues sin más preámbulo, pasemos por favor a escuchar a nuestras invitadas acerca de este nuevo nacimiento. Rosa María Agudín, se pudo, por favor. Gracias. Gracias, Octavio. Pues buenas tardes, buenas tardes. Antes que nada, les comparto mi emoción por estar nuevamente de forma presencial, mirándonos en un espacio además tan bonito, recién remodelado, y compartiendo con ustedes la presentación del libro Cuerpos Representados, Objetos de Ciencia Artísticos en España, Siglos XVIII-XX, editado en 2020, año de pandemia, y coordinado por Alfonso Cersoso y Maribel Morente. Durante los haciagos días de encierro forzoso vividos hace meses por causa de la pandemia COVID-19, de la cual afortunadamente somos sobrevivientes, la lectura de este libro hubiera sido un fascinante túnel del tiempo para transportarme a maravillosos viajes de navegación y expedición botánica realizados en el siglo XVIII. Para adentrarme en galerías, archivos de facultades de medicina y cirugía españolas del siglo XIX. Conocer nuevos acervos fotográficos y fílmicos, ver dibujos, esculturas anatómicas, fotografías, películas de época, y olvidarme un poco de COVID-19. Suena paradójico, porque el tema central del libro es el vínculo entre arte y ciencia, por lo que medicina y enfermedad, médicos y procesos quirúrgicos, pero también fotógrafos, escultores, dibujantes, ilustradores, editores, cero escultores y cineastas que filmaron, aparecen en las más de 300 páginas que lo conforman. Hoy, agradezco muchísimo a Mauricio Sánchez Menchero y a María Aide García Bravo, autores y coordinadores de esta presentación, la oportunidad que me dieron de conocer este fascinante libro e invitarme a comentarlo. Estamos frente a un atractivo libro-objeto que prioriza al objeto artístico. Tiene 12 capítulos con ante y post scriptum, escritos por colegas españoles y los mexicanos María Aide y Mauricio, que conforman un consolidado grupo de investigadores con historia en común a través del proyecto Gambusana, que por cierto les invito a revisar su página, y que ahora han lanzado desde España este libro. El llamativo color verde de su portada, que está aquí, muestra tarjetas con ojos, cuatro de ellos en procesos de intervención quirúrgica y uno que nos mira de frente, sano, pero amenazado por un bisturí. Esta composición me remite a las múltiples miradas aquí planteadas sobre la relación entre arte y ciencia, trabajo conjunto de científicos y artistas, la dependencia de unos con otros, el legado de unos para otros, que conforman un aporte a la historiografía contemporánea del tema. Uno de estos ojos es un fotograma de la película Facoéresis, analizada en el capítulo 8, del cual retomo la siguiente cita. Las visionarias palabras de Marey y el concepto de la placa fotográfica como ojo de la ciencia, cierro cita, porque esto anuncia esta portada, no uno, sino varios ojos de la ciencia. Este libro está ilustrado, no podía no estarlo. Sin embargo, las 64 figuras, entre pinturas, dibujos, grabados, gabinete con moluscos, marinos, cero esculturas anatómicas, fotografías y fotogramas, aparecen entre los capítulos 8 y 9, más específico entre las páginas 184 y 211. Esto pone al lector, ante la disyuntiva de cómo leer este libro, capítulo por capítulo, con sus correspondientes altos, para moverse páginas adelante o atrás y ver la figura citada. Dos, leer y dejar al final las imágenes, priorizando lo escrito a lo visual. En lo personal, tomé la segunda opción, porque la nitidez de lo escrito me facilitó prescindir momentáneamente de las imágenes, y porque verlas al final me permitió imaginarme en una galería acompañada por el eco de las palabras escritas. Los editores aclaran en su antescriptum que siguieron una ruta cronológica para armar el libro, y sí, los 12 capítulos abarcan el periodo de finales del siglo XVIII a mediados del XIX. Sin embargo, como lectores, tenemos varias rutas posibles para leerlo. Una, es organizando los capítulos por objeto artístico. Otra, siguiendo nombres de artistas, su especialidad, aporte a la ciencia y utilidad pedagógica. Finalmente, por la de los archivos y acervos, consultados por sus autores. Para esta presentación, seguí la ruta del objeto artístico sin omitir rasgos de las otras, y clasifiqué cuatro grupos, el primero con dibujos, óleos, grabados y objetos de gabinete, el segundo con figuras anatómicas en cera, el tercero con fotografía, y el último con películas, con las que me identifico desde mi ámbito de investigación. El primer grupo incluye cinco capítulos, Y la pluma de Emma Salent y José Pardo, nos inicia en un viaje en el tiempo, con viajeros botánicos que navegaron entre Barcelona y Lisboa, dibujando, además de la flora, a las personas que encontraron en su camino a pie, hacia las minas de mercurio de Almadén. En la categoría de viaje naturalístico, con este capítulo recordé el relato del paisajista mexicano José María Velasco, cuando siendo estudiante de pintura en la Academia de San Carlos, participó de la expedición científica de 1865 a la mesa de Metlalto Yuca, Puebla, y escribió, entre otras cosas, cómo dibujó el paisaje de la zona. De la flora, minas y caminantes, nos sumergimos al mar y Ana Trías nos explica cuál ha sido el lugar que ocupan el mar y sus encantos marinos, caracoles, moluscos, en los estudios científicos y el interés por conservarlos en cajones de gabinetes como objetos de ciencia. El polifacético catalán José de Letamendi y Manjarres, médico y pintor, protagonista del capítulo 5, pintó tres óleos anatómicos de gran formato que sirven para que Begoña Torres explique el vínculo entre la formación profesional de este personaje, su papel de precursor, utilizando el dibujo como instrumento didáctico para la enseñanza de la medicina y la anatomía y su gusto por la difusión, ya que cuando exhibió sus óleos en la Facultad de Medicina de Madrid, en 1863, se presentaba dos horas diarias para explicar su obra a la concurrencia. La circulación y ubicación de estas pinturas preocupan a la autora y por eso las sigue por diferentes sedes hasta decirnos las actuales. Para saberlo, tienen que leer el capítulo. Seguimos con José Antonio Ortiz y su estudio sobre la relación epidemia de cólera-prensa española con imágenes publicadas en 1885. El imaginario de la enfermedad es la columna vertebral de este capítulo y para analizarlo, eligió una serie de seis impresos cuya iconografía muestra lo que significa el contagio de la enfermedad y el largo proceso curativo, representado en grabados de enfermos y medicamentos de época como laudano, quinina o sulfato de fierro. Finalmente, para conocer quiénes y cómo dibujaron la cirugía en Barcelona a mediados del siglo XX, Alfonso Zarzoso expone en el capítulo 11 las redes de artistas, ilustradores, dibujantes, acuarelistas, médicos y no médicos que lo hicieron. No se detiene a describir ni analizar los dibujos, lo que hace es tejer y evidenciar las conexiones entre sus autores. Devela la circulación de sus trayectorias y lo hace con materiales del Fondo Puig Sureda del Museo de Historia de la Medicina de Cataluña. Son los capítulos 3 y 4, escritos por Maribel Morente y Chloe Sharp, los que nos llevan al terreno de la cero plástica y los cero escultores, que tuvieron un lugar destacado en gabinetes y facultades de medicina y cirugía, debido, entre otras cosas, a la utilidad pedagógica de sus piezas. De ambos capítulos, quiero destacar el cuidado de las autoras por rescatar la profesión de estos artistas, definida por Sharp como marginalizada, que ahora es considerada en la historia del arte. ¿Quiénes eran? ¿Cómo los seleccionaban para ingresar a las facultades? ¿Qué materiales utilizaron? Las respuestas están imbricadas en estos capítulos, cuyo soporte documental no está necesariamente en la obra de los cero escultores, sino en los procesos para su contratación e ingreso a espacios médico escolares. Su sensibilidad para transmitir con sus esculturas el detalle de las articulaciones, venas, músculos y huesos de piernas, brazos, pies, es otro de los temas tratados en estos capítulos. La fotografía como obra de ciencia artística y registro es tema de los capítulos de María Aide García Bravo y Laia Fox. Ambas autoras presentan a sus fotógrafos, el contexto en que trabajan y la utilidad científica de sus fotografías. María Aide estudió al jesuita belga Arshile Herste, renombrado en México como Aquiles, y su serie de fotografías de Tara Humaras, tomadas durante su estancia con ellos a finales del siglo XIX, para ser exhibidas en la Exposición Histórica Americana de Madrid en 1892. La autora considera estas fotografías objetos de ciencias artísticas y las analiza con base en interrogantes útiles para reconstruir su contexto de factura y representación. Para ello, rescató del anonimato actores sociales como funcionarios, viajeros e indígenas fotografiados, imprescindibles todos en la historia, detrás de las fotografías de Aquiles. Por su parte, Laia Fox, al tiempo que visibiliza la fotografía científica de Émilie Godés, explica que esto no hubiera sido posible sin el trabajo de archivo, procesos de identificación, clasificación y catalogación de las fotografías. La autora resalta la circulación de la fotografía desde su origen hasta el momento en que aparece en público. Ambos capítulos conectan entre sí porque aparece el hallazgo del archivo, al que las autoras dan voz y vuelven protagónico, y además porque resignifican las fotografías a partir de sus contextos. Ahora los invito al cine. Paula Aranzazú, autora del capítulo 8, afirma, cito textual, que los antecedentes del cine como instrumento científico no han de ser tomados como una cuestión baladí. Por ello, ofrece al lector un amplio contexto que remite a la aparición de la cronofotografía del citado Etienne Jules Marais y su papel como antecesor del cinematógrafo y, por supuesto, de las películas que analiza. Se trata de filmes vinculados a dos ramas de la medicina, la neurología y la oftalmología, y como anuncia en el título de su capítulo, Del manicomio a la clínica oftalmológica, películas médicas en la España de la década de 1910, conoceremos qué filmaron dos médicos españoles en temas de neuropsiquiatría e innovaciones quirúrgicas oftalmológicas. El primero fue Tomás Maestre, quien filmó en 1915 a sus pacientes internados en el manicomio de Cienpozuelos en Madrid. El segundo fue Ignacio Barraquer, quien filmó en 1917 la operación con este nombre para la extracción de la catarata, y fue pionero de la antología de tres filmes titulados Facoéresis. La autora analiza el primer filme de 1917. El telón de fondo del análisis de estos filmes sugiere cinco temas fundamentales. Uno, el valor del archivo fílmico. El ejemplo es la colección maestre que contiene, y cito textual, el metraje médico y científico preservado más antiguo de la cinematografía española. Cierro cita. Dos, la prensa como vocera de recepción de audiencias, ya que por su cobertura al primer congreso de medicina española en 1919, conocemos reacciones y opiniones de médicos que vieron Facoéresis I. Tres, el detrás de cámaras, con el delicado tema de la manipulación que los médicos que filmaron hicieron de sus pacientes al momento de filmarlos. Cuatro, la importancia de la relación entre los contextos de producción y representación de un filme, ya que ambas películas se filmaron en momentos cruciales para la historia de la psiquiatría y oftalmología españolas. Finalmente, la utilidad de la psiquiatría, perdón, finalmente, la utilidad de las películas para la docencia. Aranzazú también señala la influencia que escenas filmadas por maestre en el manicomio y Barraquer en la sala de operaciones, produjeron en posteriores formas de expresión visual y cinematográfica. Reconoce, y cito textual, el paralelismo estético entre la imagen matriz científica Facoéresis y su réplica surrealista con un chien andaluz de Luis Buñuel. ¿Por qué destaco esta cita? Porque nos enlaza directamente con el siguiente capítulo, escrito por Mauricio Sánchez Menchero y titulado Luis Buñuel en Foco, el arte del coleccionismo zoológico y la disección humana. El autor reconoce que Buñuel no se propuso realizar materiales con fines científicos sobre animales o el cuerpo humano. Pero reconoce, y cito textual, que sus obras fílmicas contienen un discurso visual que nos posibilita estudiarlos como una colección de objetos de ciencia artísticos. Cierro cita. Y es bajo esta mirada que Sánchez Menchero estudió 30 películas de Buñuel a partir de esta pregunta, entre otras, que me pareció detonadora. ¿Cómo han sido representados la corporalidad humana y animal mediante la fotografía en movimiento o trucaje? Para responderla, elaboró con ojo microscópico detallados cuadros que indican cuántos y cuáles animales, vertebrados e invertebrados y partes del cuerpo humano aparecen en las películas analizadas. Tenemos entonces un desfile de hormigas, mariposas, abejas, perros, caballos, brazos, manos y un largo etcétera, que son puestos en contexto por el autor, destacando la beta de entomólogo que el mismo cineasta reconoció tener. Sánchez Menchero teje fino como la telaraña de una araña y no deja su texto en un frío recuento de animales y partes del cuerpo que aparecen en pantalla, sino que constantemente nos recuerda la conexión entre estas imágenes con los simbolismos característicos del cine de Buñuel. Finalmente, considero que el autor logra que los lectores redireccionemos nuestro ojo hacia objetos en los que quizá no habíamos reparado. Y si, como bien señala, quiere contribuir a que jóvenes generaciones descubran la obra de Buñuel, este capítulo es un provocador punto de partida. Finalmente, y caminando en el tiempo, llegamos al capítulo escrito por María Pagés, quien recrea los antecedentes de la editorial científica cinematográfica responsable de filmar entre 1950 y 1960 cortos y largometrajes dedicados a la comunicación científica. La historia contada por Pagés es una de fusiones y disoluciones entre empresarios editoriales que encontraron en la animación una gran beta comunicacional y educativa. Conformaron equipos interdisciplinarios con médicos, dibujantes, ilustradores, animadores, ministros de educación y, sobre todo, un público definido, estudiantes de primaria y secundaria. ¿Qué mostrarles en pantalla y cómo? Los contenidos de programas de estudio, libros de texto y revistas sobre temas científicos, como medicina, matemáticas, biología o geología y geografía, pero animados, esperando que esta técnica cinematográfica facilitara su enseñanza. Fisiología de la digestión, largometraje de 22 minutos de 1958 y Mecanismo de circulación de la sangre de 1945, son los filmes centrales del capítulo y su detallada descripción de contenido, forma, dibujos en cartulina y animación y mensaje, nos permite recrear el proceso de digestión con alimentos y vitaminas representadas en frutas o verduras, como una zanahoria con patas que fuma pipa, o el recorrido de la sangre por circuitos circulatorios. Como una voz en off, indispensable en ambos documentales, la autora nos guía a través de las imágenes y recapitula, aludiendo a la transmedialidad, como la posibilidad de adaptar los mismos argumentos a diferentes medios. En contraste con las animaciones médicas, obra de Walt Disney, vistas en México y América Latina a mediados de 1940 con el proyecto Hell for the Americas, este capítulo nos demuestra la larga trayectoria española para diseñar sus animaciones en temas científicos y con ello producir su acervo nacional. Para cerrar con broche de oro, este libro termina con el Postscriptum de Jesús María Galeche, quien hace un fino recapitulado de todos los capítulos. No me queda más que agradecer su atención, nuevamente la invitación y, por supuesto, invitarlos a leer este libro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora María Rosa Gudiño. Bueno, pues ahí tienen compañeros, colegas, amigos, las múltiples aristas que hay entre estos dos campos que están buscando reunir y complementar todo este grupo de trabajo. Vamos a continuar con la exposición de la doctora, aquí a mi derecha, Nuria Galán Camacho. Así es. Nuria es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 15 años de experiencia en docencia universitaria y una larga trayectoria en la divulgación de la historia del arte a través de la curaduría y edición de libros destinados a difundir el arte y la historia de las ciencias médicas. Actualmente es la coordinadora de los servicios pedagógicos y contenidos académicos del Palacio de la Escuela de Medicina de nuestra Universidad Nacional. Ha curado y montado exposiciones en el Palacio de la Escuela de Medicina y tiene publicaciones sobre sus temas de investigación. Entre las últimas participó en el libro El Giro Visual en Bibliotecología, Diálogos entre Palabra e Imagen, de 2020. Pues con mucho gusto te damos la palabra, Nuria, y por favor, adelante. Muchas gracias. Hoy me siento, pues, sin duda muy agradecida, divertida. Quisiera en principio agradecer la invitación, agradecer la oportunidad de tener un libro, ¿no?, de leerlo, de pasearlo, y sobre todo de un tema que apasiona, ¿no? En el caso personal, pues, dedicándole 15 años a este estudio, a convivir con estos objetos, que hoy se me revela un término con el cual yo me puedo referir a ellos, ¿no? Siempre su naturaleza ambigua generaba una serie de explicaciones, y el hecho de inmediatamente leer el título y leer objetos de ciencia artísticos fue así como luz, ¿no?, como se abrió el cielo celestial. Y claro, podemos llamarle así, ¿no?, pero obviamente tendríamos que estudiar y dialogar en torno a esa terminología. También agradezco enormemente a María Rosa por su gran capacidad de síntesis y análisis, porque, a diferencia de ella, yo me pasé por el libro como mosca, con ese vuelo indeterminado, volaba de un lado al otro, ¿no?, y desde que lo empecé a leer me preguntaban en la oficina, ¿qué haces? Lo de presentación del libro. Y así pasaban los días y la gente me veía como, estás loca, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, este tipo de lecturas que tocan la naturaleza humana, que tocan muchos campos del conocimiento, hacen que invariablemente lo leas, y de repente yo estoy leyendo a Hobbes, a Spinoza, ¿no? O sea, que no necesariamente viene de ahí, pero la inquietud de leer estos mundos a través de los objetos, la libertad que los autores proponen, ¿no?, a la hora de narrar y volver a narrar, como esta vocación que tenemos los historiadores, sobre todo, pues aquellos que amamos las cosas, ¿no?, que como historiadores del arte o como historiadores de la ciencia, tenemos esta visión, ¿no?, esta vocación de volver a ver, de volver a preguntar y de volver a pensar qué hacemos con esa colección que habita en mi caso, ¿no?, en los museos, como lo he leído en varios de estos espacios que se han narrado, qué hacer con ellos para siempre actualizarlos, para verlos siempre de manera distinta y para tratar de indagar, ¿no?, en qué contexto surgieron, bajo qué condiciones, cuáles fueron las motivaciones, tanto de los artífices como de aquellos que lo mandaron a hacer y sobre todo cuáles eran los vínculos humanos, que eso es algo que también, pues me divirtió muchísimo ver ese viaje de expedición, que no necesariamente salió exitoso, ¿no?, porque la naturaleza siempre se sobrepone y decidió, ¿no?, que no iba a florecer como se esperaba, porque las condiciones no eran, y entonces esa relación entre el ilustrador y tantas de estos objetos que nos conforman, ¿no?, y que tenemos estos libros maravillosos que surgen de estos viajes y que rara vez vemos este acercamiento de reconstruir un diario que se perdió, ¿no?, entonces eso fue maravilloso. Sin duda el texto de Ana Trías, que ya había tenido el gusto de leer en la primera edición, que huele a sal, ¿no?, y que evoca al mar a esos misterios y te imaginas adentro del agua y siempre tienes esa sensación que hay debajo de mis pies, ¿no?, y pues tenemos estos objetos que se sacan, se toman, son muestras, ¿no?, pero que no tienen como esa complejidad y siempre despierta el misterio y el enigma, entonces puede entender perfectamente a la familia Salvador, ¿no?, justo en el marco de estos viajes, ¿no?, estos viajes que se dieron también en un momento en donde, pues, los sistemas se habían derrumbado, ¿no?, el sistema seguro de la fe estaba siendo paulatinamente sustituido, ¿no?, por otros tipos de pensamientos, por la razón, por la confianza, por el otro tipo de conocimiento, ¿no?, que no fuese necesariamente la fe dogmática y que por eso llevaron a la indagación de qué hay en el mar, pero también qué hay al interior del cuerpo, cómo funciona el cuerpo humano, cómo lo podemos estudiar en caso de ausencia de un cadáver, ¿no?, entonces tener la presencia, la oportunidad de estos modelos, que a mí me parecen fascinantes, quizá la mirada ingenua, ¿no?, de primer impacto, dicen que, literal, dicen que asco, hay un rechazo, ¿no?, sin embargo, ¿por qué?, porque son tan similares, entonces el juego entre lo real y lo ficticio, que estos objetos también, inclusive, nos vuelven a traer un problema, ¿no?, porque muchos de estos esculturas de cera, pues, tienen base y soporte de hueso humano, ¿no?, entonces son estos puntos de gran transición, que, pues, a mí me resulta fascinante, igualmente la lectura, ¿no?, me pareció increíble, ¿no?, el hecho de ver esta mirada del otro, ¿no?, dependiendo siempre de donde sea, y a través de la fotografía, aparente método, ¿no?, que se le daba a la categoría de objetiva, pero cómo la propia ilustración se resistía a eso, ¿no?, la ilustración científica, en el momento de la irrupción de la fotografía, se resiste, dice, oye, no, este no puede retratar el color, ¿no?, o sea, en un principio, y me hizo pensar también en el impresionismo, ¿no?, cómo muchas veces estos grandes cambios tecnológicos encuentran resistencia, en este caso, en el estilo artístico, pues, que querían competir, ¿no?, frente a la irrupción de la fotografía, argumentando que no eran capaces de capturar un instante, ¿no?, como ellos lo hacían con esta pincelada rápida, y sobre todo, pues, la idea del color, ¿no?, ese color que nos da la apariencia de la realidad visual pareciera que la captáramos, entonces, en sí, el libro que quiere plantear este punto de intersección entre arte y ciencia, a mí me hizo justo evocar, ¿no?, estos mundos alternos, me llevó a otros mundos, entonces, el libro en sí mismo es un universo, un universo vastísimo, que está orientado específicamente, podríamos decir, en España, pero que debido a nuestra estrechez histórica y a la participación, ¿no?, de colegas mexicanos, pues, tiene un claro interés, pero también es un universo que se expande, y eso a mí lo quería narrar, y cuando lo empezaste a leer, dije, ay, te lo agradezco muchísimo, porque yo tengo un montón de notas, pero van disparejas, porque fue un ejercicio, la verdad, fascinante, visitar el libro, estar aquí nuevamente presente, y agradecer que este tipo de grupos sean, pues, entreguen como grandes libros, como ya fue, Cuerpos Mostrados, Cuerpos Representados, y arrojen luces a este mundo, a este mundo fascinante, que al fin y al cabo habla de la naturaleza humana. Muchas gracias. Gracias. Pues, muchas gracias, Nuria, por tus comentarios, y por tus pensamientos, es motivador, y vamos muy bien, porque con nuestro resumen que nos hizo aquí, María Rosa, y luego las impresiones que tú nos estás invitando a participar, se abre un mundo de posibilidades, como tú bien acabas de decir, y yo podría decir que para tiempos actuales, bueno, no es nada más esto importante, sino quizá verdaderamente necesario buscar ese punto donde podamos enfocar todas las miradas para poder encontrar soluciones a todo lo que estamos viviendo y sobre lo que se nos viene encima, porque ahorita que hablabas de cuando uno mete los pies al agua y todo el que siente por abajo o en la comida, y yo pensé en el plástico, y a mí me aterra. Yo no, yo siempre era un tiburón. Yo también, pero... Pero son muy válidas estas reflexiones y toda una invitación a hacer esta lectura. Te agradezco mucho por tu participación. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a continuar con nuestro programa. Le daremos ahora la palabra a la doctora Rosa Casanova, que tenemos aquí la oportunidad de compartir con ella. Rosa Casanova es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la dirección de Estudios Históricos, donde investiga sobre la cultura y la visualidad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en México. Tenía otros datos aquí. Es historiador del arte e inició su trabajo en la institución en 1978, en el Seminario de la Producción Plástica, ¿estámos? Sí, ¿verdad? Sí. Donde comenzó a publicar sobre arte del siglo XIX. Fue secretaria académica del Centro de Estudios de México en Italia, con sede en la Fundación Luigi Einaudi, de Turín, Italia, del 92 al 97. Y fue, dirigió el Sistema Nacional de Fototecas del Eina, de 98 a 2005. Fue también miembro, fundador y presidenta de la Fundación Mariana Jampolsky, de Fotografías, Asociación Civil. Y actualmente es miembro del Comité Mexicano Memorial del Mundo de la UNESCO, desde su refundación en 2002. Ella ha formado parte de los consejos de las revistas Alquimia, Contemporánea e Historias, de Elina. Y ha impartido numerosos cursos, y ha sido editora, curadora de exposiciones, y asesora de archivos, autora de más de 10 libros, y más de 40 ensayos, y más de 50 artículos en revistas arbitradas. Pues es un placer tenerte aquí, Rosa, y por favor, tienes tú la palabra. Bueno, pues yo me uno a la emoción de poder estar presencial de nuevo, ya había tenido otra oportunidad, pero siempre es maravilloso podernos ver, espero poderlos ver, porque tengo el sol encima. Y sobre todo en este maravilloso espacio, me da muchísimo gusto poder regresar a la librería Jaime García Terrés. Bueno, además de todo, también agradecer la invitación que me hicieran Mauricio Sánchez Menchero y Aides García Bravo, a quien conozco, para presentar este libro que me encantó poder leer y disfrutar, como decían mis compañeras. Confieso que, aunque el tema Ciencia y Arte me ha acompañado, pues, por muchos años en mi vida, no soy una experta, por lo que voy a hablar como, desde mi perspectiva de historiadora del arte, y bueno, voy a leer para precisamente no alargarme, porque si no me pierdo. Voy a iniciar narrando una experiencia fascinante. Tuve la oportunidad de observar cómo el doctor Jorge Larriba Sade, del Instituto de Neurobiología, va trazando en una hoja blanca y atinta las líneas y detalles del espécimen que observa a través del microscopio. Una línea de trabajo iniciada por Santiago Ramón y Cajal, quien escribió, y estoy citando de un, algo que citó precisamente Begoña Torres en su texto. El buen dibujo, como la buena preparación microscópica, son pedazos de realidad, documentos científicos que conservan indefinidamente su valor. Larriba aprendió de uno de sus discípulos, de Ramón y Cajal, Rafael Lorente de No, una técnica que ha permitido avanzar, hasta la fecha, en el conocimiento del cerebro y el sistema nervioso, además de ser un recurso didáctico. Hoy es poco utilizada porque requiere muchos años de práctica para poderlo hacer y ante la relativa, porque yo lo pondría también relativa, no es tan corta, de la tecnología digital. Larriba insistía que estaba presente la subjetividad, a pesar de que se supondría que nada más se está copiando y que además al estar, al ser publicados, quedan en manos del espectador. Ojo, cerebro y mano trabajando al unísono, viendo, interpretando y delineando, proceso de aprendizaje, recurso para la investigación y el debate científico, apoyo en la enseñanza y espacio de subjetividades, elementos todos que se encuentran en cuerpos representados que hoy nos ocupan. Tanto la introducción de los coordinadores Alfonso Arzoso y Maribel Ponte, como el poscriptum de Jesús María Galej a Millano, presentan una mirada global que permite entender las coordenadas desde donde se fraguaron los doce capítulos. Un fructífero trabajo de discusión interdisciplinario, como ya se ha mencionado, que acordó un referente común, utilizar el concepto de objetos de ciencia artísticos, propuesto por Natasha Ruiz Gómez por 2013, que permite reunir a una multiplicidad de artefactos que emanan de las prácticas científicas e implican un trabajo colaborativo con las artes que trascienda el simple uso decorativo de muchas de estas obras. Y hay que recordar que muchas de ellas sí se han utilizado precisamente como ilustración decorativa. Admito que conocí la obra de Ruiz Gómez, así como de otros autores, colecciones y perspectivas, gracias a este volumen y es un aprendizaje que agradezco y que, bueno, ha despertado muchísimas curiosidades. El archivo. Los coordinadores proponen ir más allá de, cito, una mera genealogía de la supuesta relación actual entre la ciencia y el arte contemporáneo. Y estoy de acuerdo con ello. No obstante, considero que a la raíz del conjunto de los trabajos está el archivo, espacio, concepto y sistemas de ordenamiento. No podemos olvidar a Foucault y Derrida, por ejemplo, que el arte contemporáneo ha colocado al centro de una beta de sus reflexiones artísticas en una suerte de trabajo arqueológico para dotar de sentidos nuestras realidades. Los doce textos parten de conjuntos o colecciones de objetos sustentados en tres tipologías, bueno, así las llamé, de archivo, real, construido o imaginario. Es decir, parten de estrategias y cortes epistemológicos diversos para construir su objeto de estudio que evidentemente va a involucrar muchos otros documentos, autores y materiales. Así, uno de ellos imagina una posible colección. Cuatro construyen su conjunto a partir de diversos fondos institucionales y privados y siete parten de acervos institucionales específicos. Desde allí, haré un breve recorrido por los ensayos para luego abordar algunos filones de reflexión estimulados por mi lectura. Emma Sayen de Colombo y José Pardo Tomás imaginan de manera fundamentada los dibujos que pudo haber realizado Philippe Simonot en un viaje de exploración encabezado por el médico francés Antoine de Jussier y el boticario barcelonés Joan Salvador Riera echando mano de cartas diarias y grabados. Es decir, un archivo imaginario. El sugerente gabinete de curiosidades de la familia Salvador descrito por Ana Trías Berbeck nos acerca a las formas de aludir al mar dentro de este espacio, parte del patrimonio barcelonés. Maribel Morente aborda la profesionalización del escultor de figuras anatómicas en el siglo XIX a partir de las colecciones de la Universidad Complutense. Se complementa con el trabajo de Claude Sharp a quien a partir de algunos acervos institucionales construye su colección que concluye alrededor de 1940. Begoña Torres encontró tres grandes óleos del polifacético médico José de la Letamendi y Manjarres en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona que permiten apreciar su propuesta de reforma en la enseñanza de la anatomía que concedía un lugar privilegiado a las imágenes. José Antonio Ortiz reunió un conjunto de ilustraciones en la prensa sobre el cólera de 1885 para hablar de sanidad sin duda un tema de actualidad contrastando las diferencias entre grabado y caricatura con los posicionamientos sobre el desempeño del gobierno y el incremento de la publicidad de remedios. Creo que todos hemos visto este tipo de anuncios que siguen vigentes por cierto. Las fotografías de Tarahumaras realizadas por el jesuita Aquiles Gerst localizadas en la Fototeca Nacional fueron analizadas por María Ide García Bravo para destacar el motivo y sentidos de su ejecución a la vez que realiza una crítica constructiva del archivo evidenciando la necesidad de mayor colaboración entre especialistas y catalogadores. Paula Aranzanzu Ruiz construye un recorrido sobre las películas médicas de la segunda década del siglo XX en España recurriendo a la Filmoteca Española para centrarse en el trabajo de dos médicos Tomás Mestre y especialmente Ignasi Barraquer material resguardado en la fundación de la familia. Con el operador francés Puigbert Barraquer realizó filmes para difundir entre sus pares su técnica operatoria de cataratas obteniendo tomas de una sorprendente modernidad que impactaron en la vanguardia. Es el caso por ejemplo de Luis Buñuel Pensemos en el ojo cercenado del perro andaluz presentado por Mauricio Sánchez Menchero quien a partir de fotogramas y secuencias de su filmografía procedentes de diversos arcervos elabora una propuesta radicada en imágenes que emergen del interés del cineasta por el mundo animal y por la disección del cuerpo. La obra del fotógrafo Emilio Godez se resguarda en dos instituciones catalanas que la IAFUA analiza desde la perspectiva del archivo con todas sus fortunas y negligencias para profundizar en las maneras en que su trabajo científico incidió en sus microfotografías. Alfonso Arzoso parte también de acervos institucionales para trazar un panorama de los ilustradores médicos en Barcelona a mediados del siglo pasado a través de las potentes imágenes realizadas con aerógrafo por tres autores del entorno médico. Para la reconstrucción de la animación científica en Cataluña entre 1940 y 60 María Pagés recurre a la Filmoteca de Cataluña para mostrar un rico panorama que cierra la lente sobre las estrategias seguidas en un cortometraje sobre la digestión por el médico ilustrador y animador Enric Ferran. El término artista es difícil decir en estos ámbitos pues el punto central de la relación que analizamos es el desempeño de una obra que cumpla la función científica asignada Me refiero a que parecerían desdibujarse la creatividad y las calidades plásticas pilares tradicionales del concepto de artista En general el abordaje es a partir de la figura irrefutable del científico médicos en su mayoría parte integral de las instituciones Es él quien decide los temas y formas en que debe elaborar el artista estableciendo una relación de poder que desencadena tensiones que adoptan formas específicas en cada capítulo Sin duda el ejercicio del poder es uno de los temas subyacentes sea en el acceso y manejo del archivo o en la relación entre científico y artista La escasez de obras identificadas apunta a la dependencia de los creadores que mencionan Sayén del Colombo y Pardo Tomás y por fue para el caso de los fotógrafos a inicios del siglo XX cuando en cambio se empieza a reconocer la autoría de dibujantes y pintores Algunos autores ponen en evidencia cómo para los escultores se volvió un requisito la formación artística avalada por alguna de las academias de arte a la parte conocimientos de anatomía cosa que también se repitió entre los pintores En este sentido se puede pensar en las posibilidades de una relación horizontal El libro presenta evidencia de las dos áreas de trabajo desarrolladas por varios artistas científicos al interior de las instituciones y en su trabajo personal Así podemos pensar en la obra de Godez Rafael Alemany Frederic Sevillano o Enric Ferran quienes construyeron un espacio de reconocimiento autoral Todo aparece apuntar a figuras híbridas que se desempeñan con mayor o menor calidad estética Encontramos médicos como José de Letamendi que decide desempeñar ambas tareas Mientras que Barraquer Puixver parecen funcionar como un solo ente Podría ser el caso de Aquiles Herce en su función de antropólogo y fotógrafo Un científico al que les ha encomendado una misión para la que aún se están construyendo los parámetros Su actuar parece más cercano a los primeros exploradores decimonónicos aunque utilizó el artefacto que parecía garantizar el registro objetivo Sin embargo sus fotografías nos emocionan por la aparición de subjetividades ignoradas no por su solución formal y técnica Totalmente opuesto es el caso de Luis Buñuel que parte de su indiscutible reconocimiento autoral donde las referencias científicas sirven para ponderar al arte Algunos apuntes sobre un tema estrechamente ligado al panorama artístico La riqueza material que el libro muestra resultados de la multiplicidad de técnicas involucradas que ya se mencionaban dibujo grabado pintura escultura fotografía y cine En este sentido creo que fue sabio elegir un ordenamiento cronológico al hacer evidente las evoluciones tecnológicas Galecho Armillano nos dice que el anhelo de la objetividad científica de reproducir la realidad de la naturaleza adquiere dos vertientes Los objetos de ciencia artísticos que se basan en arquetipos y las que muestran los casos particulares en una objetividad que es dinámica y por cierto él menciona algo que creo que es importante la reacción emocional de los investigadores ante sus propios materiales Se reproducen los modelos ideales del cuerpo y se dibuja modela o fotografía en la sala de disección donde el cuerpo inerte es el protagonista en un espacio teatralizado se registran tanto al cuerpo entero como detalles clave para comprender enfermedades es decir las disrupciones de la norma la técnica es una vía de acceso al conocimiento al ser los artefactos el soporte visual del discurso médico aunque Arantzazú plantea la maleabilidad en las transferencias entre ciencia y arte y algo que me llamó la atención es algo que también citó Begoña Torres del médico Letamendi que definió la pintura curiosamente como la más completa ficción de las cualidades físicas de los órganos en todos los casos se observa la primacía del ojo de la mirada que queda registrada en la portada sobre los otros sentidos lo que podríamos decir que ha desembocado en el concepto de giro visual el paso de los materiales del uso en los gabinetes y las escuelas de medicina a los contingentes nacionales en las exposiciones internacionales y a los espacios museísticos especializados trastoca los significados ingresan a la esfera patrimonial y se sitúan generalmente en el discurso entre la normalidad y la desviación bueno para concluir solo me queda decir que este somero recorrido por los interesantes textos y que agradezco que se hayan hecho los recorridos mucho más puntuales por ejemplo por María Rosa y estoy dejando de lado muchísimas de las riquezas conceptuales y aportaciones específicas sobre las representaciones del cuerpo sano y de las patologías físicas y psíquicas que podrán encontrar en la lectura del libro gracias muchas gracias Rosa te agradecemos mucho tu participación bueno pues estamos encontrando cada vez más elementos de esta reunión fructífera y prometedora de entre la ciencia y el arte donde van a finalmente yo creo que a converger muchas otras actividades humanas en el futuro para ir comprendiendo como decía hace un momento quise decir hace un momento esto la situación especial y muy particular lo que estamos viendo ahora y sobre todo el futuro que nos nos depara allá adelante nos siento un poco amenazados le daban muchas ganas de crecer aún ahora mi hija no quiere crecer mucho bueno esto vamos a tenemos un poquito de tiempo tiempo suficiente y tema abastanza para comentar entonces yo les quisiera dar la palabra a ustedes si alguien tiene alguna pregunta o comentario que tenga que quisiera hacer público sobre nuestro libro la participación de nuestras invitadas compañera por favor tienes la palabra ¿quieres hablar fuerte o acercarte al micrófono? sí para que te escuchen para que te escuchen atrás muchas gracias por todos los recorridos que nos han hecho realmente si fueron creo síntesis muy puntuales y que realmente nos invitan a leer el libro ya que no se queda todavía con más curiosidades yo quisiera preguntarles algo conocer su opinión dado que muchos de los ejemplos que se están mostrando en el texto se asocian con lo artístico en relación a la técnica por ejemplo el dibujo la pintura el grabado o a las tecnologías emergentes la fotografía o la cronofotografía o el cine como más incipiente en la actualidad dado que las tecnologías de representación ya han llegado a puntos muchísimo más altos ¿de qué podríamos hablar en la actualidad como objetos de ciencia artísticos? objetos de ciencia artística pues inclusive ya el término objeto se pone en duda ¿no? porque ya la materialidad parece que se desvanece ¿no? la realidad aumentada pareciera que ocupa un lugar en el metaverso en otro lugar que no es ¿no? aquel aquella realidad material concreta entonces sí los era otra de las tribulaciones que me dio a leerlo decir bueno esa resistencia a la tecnología ¿no? y que al paso del tiempo dices ay qué anquilosados eran ¿no? qué poco flexibles y decir cuál es el reto de nosotros ¿no? porque ahora la tecnología avanza día a día y muchas veces rebasa la posibilidad de nosotros entenderlo ¿no? entonces en términos de ciencia en términos de medicina ya esa posibilidad inclusive de omitir por un lado el modelo ¿no? el objeto el cuerpo mismo ¿no? y tener estos programas que al fin y al cabo siguen siendo imágenes y sigue habiendo una serie de creativos atrás y de grupos interdisciplinarios que crean este universo ¿no? intangible pero que a la vez pues se refleja en lo material ¿no? en poderte curar en poderte operar en sanarte o en llevarte a la luna o entonces pues para empezar la palabra objeto ya se nos desvanece ¿no? en muchos sentidos a mí me parece mira yo estoy totalmente de acuerdo pero creo que el concepto de objeto deberíamos de ampliarlo quizá a la idea del artefacto ¿no? y definitivamente en la actualidad se están trabajando en todas las áreas de la ciencia en programas y en tecnología digital pero generalmente en colaboración interdisciplinaria y esto de nuevo trae a colación a artistas diseñadores diseñadores que ahora son diseñadores de programas también y de interpretación y en muchos casos en la interpretación sigue vigente lo que mencionabas el cuerpo o sea la materialidad o sea tenemos atrás eso a mí la semana pasada me emocionó muchísimo ver esta fotografía del hoyo negro que tenemos más cercano y es una reconstrucción o sea no es una fotografía como le podríamos llamar para el siglo XIX y el siglo XX o gran parte del siglo XX pero esa reconstrucción está hecha a partir de conocimientos previos y significa que hay también sensibilidades que tienen como referentes colores formas a las que aluden pues esta información más bien digital que es la que están recibiendo de los diferentes observatorios entonces creo que esto va a seguir o sea es algo que es ineludible ¿Quieres comentar? Sí solo agregar porque después de escuchar tu pregunta la primera imagen que me vino a la cabeza fue Susana a distancia ¿sí? y entonces ese es un nuevo objeto ¿no? y si nos nos quedamos en el contexto pandemia yo lo que creo es que se están generando nuevos acervos ¿sí? donde los objetos van pero que además los objetos vuelven a ser estos ¿a qué me refiero? está la convocatoria que lanzó la filmoteca de la UNAM para hacer videos caseros ¿sí? de jóvenes generalmente todos fueron jóvenes desde el encierro con su propio teléfono ¿sí? pero ahí ya se creó un objeto un producto bueno el archivo histórico de la Secretaría de Salud están vueltos locos con todos los documentos todos los registros fotográficos la prensa entonces sí objetos están se repiten ¿no? recirculan pero creo que ese yo me quedaría un poquito con esa idea también se están generando nuevos acervos ahora lo inmaterial lo digital yo no sé un historiador en 50 años ¿sí? ¿cómo? ¿cómo le va a hacer? pero bueno ese sería ya este tema de otra plática muchas gracias yo también quiero decir de tu sobre tu tema no nada más yo yo estudié neurociencias y ahora que estoy en esta área y veo en retrospectiva las neurociencias me doy cuenta cómo la parte del análisis de las imágenes en ese sentido se volvió fundamental ya es como hacer un experimento entonces un dato duro pues en el que te puedes basar ya no estás describiendo la actividad del científico o la la patología específica cuanto el proceso fisiológico que está ahí siendo alterado en un momento dado porque tú siempre tienes un control de este lado y una para comparar contra tu estado patológico en cualquier estado entonces esa comparación para los científicos para nosotros es fundamental esto pero el apoyo de las imágenes ahora ya las muchos de los diseños experimentales tienen que ver con la generación de una imagen específica esto por ejemplo no nada más para los detalles anatómicos así muy micros sino para la presencia de moléculas directamente que están subiendo o bajando su concentración dentro de un espacio compartamentalizado dentro de la célula que eso determina que funciona o no funciona porque si esa compartamentalización se pierde igual el hombre ya no responde por más que le estás diciendo oye oye ya no escucha se perdió se puede perder ese canal entonces cada vez vamos comprendiendo más que las funciones que la digamos lo que reconocemos actualmente como la fisiología la normal es una cosa verdaderamente complicada que es asombroso que no se pierda con mayor facilidad que es lo que conocemos como patología y lo que estamos encontrando es que es la el cuerpo humano tiene unas formas muy variadas y muy ricas y muy guardadas también para responder a estímulos externos que no se le han presentado normalmente pero que los tiene ahí almacenados entonces esto tenemos mucho más que encontrar y que ver y que comparar pues esto para enriquecer ya un punto de vista de que es en realidad esa imagen que estamos viendo o esa neurona que parece que está activada o no está activada bueno ya gracias yo quería complementar y sobre todo bueno primero agradecerles me ha encantado las miradas que han tenido sobre el libro y los capítulos porque han sido muy ricas y me permiten también ver algunas cosas de otra manera y eso siempre enriquece muchísimo y respecto a lo que Itzel planteaba que ellas que vienen de artes y diseño del posgrado en artes y diseño algo que a mí me parece muy importante que quizá lo planteó Rosa Casanova pero quedó a lo mejor en el libro un poco solo esbozado pero era era la intención era plantear que las imágenes los objetos los artefactos no solo reflejan o ilustran la realidad sino también la construyen la crean y proponen justamente como es o sea en esa en esa ese es el diálogo que está ahí a través de arte y ciencia porque ambos campos que en algún momento fueron divididos y que tienen múltiples puntos de encuentro en realidad tienen esa cualidad de crear y generar mundos que lo han señalado también las demás ahora comentaristas a los cuales les agradezco muchísimo ¿Alguien más que quiera participar con cualquier comentario duda pregunta bueno pues entonces hay alguien ah sí perdón Jaime ¿Cómo introducir el concepto a partir de la representatividad el concepto de la representatividad en el mundo y en este mundo como estamos en el mundo ¿Cómo introducir el concepto de la identificación de las normas y los otros que se han representado en el mundo a su parte no son interactivas de una sociedad los niños que aparecen con la approach y el análisis del gráfico o el análisis del cuerpo o el análisis del objeto ya no solo es una que es un papel ánimo de la representatividad pero el concepto puede ser interactivo entonces ¿Cómo meter esa una dirección que se puede decir ¿Alguien quiere responder a alguien? Pues mira es que no entiendo exactamente tu pregunta las imágenes es decir las representaciones en este caso que estamos hablando del cuerpo como se quedan hasta los años 60 si recuerdo bien en el libro no existe esta posibilidad de intercambio en el sentido que tú lo estás planteando por los medios tecnológicos actuales pero sí lo habría precisamente en la presentación de estas imágenes sobre todo pienso en los filmes didácticos en los cuales evidentemente hay una respuesta por parte del público y siempre la va a ver sea un público especializado como como sería la gran mayoría o el público en general o los niños de primaria bueno eso es lo que se me ocurre yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está señalando Rosa hay un aspecto didáctico que es muy importante que comprendamos pues es decir en esto de las imágenes del cuerpo tanto en sus estados normales como patológicos hay un proceso de aprendizaje en las mismas imágenes que puede educar a un pueblo a un conjunto de gente no necesariamente enferma pero para prevenir ese tipo de situaciones o para como una educación de higiene pues nada más prevención de la enfermedad entonces eso y eso si es muy interactivo y se puede exponer incluso a los sobre todo a los jóvenes que aprendan a reconocer por ejemplo sus propias sintomatologías o las sintomatologías de ciertos padecimientos que muchas veces no se hablan entonces ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes entonces esa interacción no como tú estás señalando no creo que se deba quedar entre nada más estos dos polos que se están discutiendo particularmente en este libro entre artistas y científicos sino abrirlo mucho más a espacios mucho más dilatados donde la gente no especialista debe estar también consciente de esas cosas involucrado en esas cosas y son capaces de decodificar incluso la información eso sin duda ¿alguien quiere más? Mauricio no iba a responder porque creo que no hay como una respuesta simplemente es decir ¿qué sucede con un mundo plagado de imágenes? ¿qué sucede con estas fronteras borrosas entre la realidad y la apariencia y cómo los jóvenes que están inmersos en este nuevo lenguaje cómo pueden vivir cómo pueden entender su estancia en esta vida efímera entonces quizá era una cuestión más en este sentido como filosófica de saber el mundo de las imágenes esta búsqueda inclusive de occidente de alcanzar el naturalismo de jugar con la mente de generar estos espacios artificiosos en donde lo artificial parece real y que hoy en día pues pareciera que estamos totalmente inmersos a través de los dispositivos de una pantalla plana entonces nada más era pues quizá sumarme no sé si a tu preocupación o no a mí me angustia un poco me fascina y me cautiva pero a la vez me angustia no sé si por ahí podríamos pues seguir ¿no? como cuestionándolos ¿no? gracias Mauricio por favor bueno pues este en primer lugar muchas gracias a todas las participantes al moderador a las dos rosas a Nuria y a Octavio este por compartirnos su lectura su atenta crítica en sentido positivo a esta obra que pues tiene un libro un título muy muy sugerente ¿no? este cuerpo representados pero pues también un título que se los vamos a quedar a deber porque por más que quisimos conseguir los ejemplares en vivo pues están representados o sea con sus palabras así es que este esperemos que que pronto Aidee y yo estuvimos este organizando este evento Aidee sobre todo tambor batiente para que tuviéramos este acto de reflexión en torno a este libro pero por más que quisimos no hubo manera o sea hay una mala distribución de esta editorial en México al menos pero ya habrá ocasión y les trataríamos de de bueno tener otra presentación a lo mejor pero lo que si les queremos hacer partícipes es que el otro libro si está y lo tenemos aquí a la venta de cuerpos mostrados que está más inclinado desde el punto de vista científico más que el artístico para estos objetos artísticos científicos así es que muchas gracias al equipo del CEIJ que estuvo también aquí apoyándonos a la gente de la librería García Terrez a todos ustedes por estar aquí presentes esta tarde y pues nada enhorabuena a todos gracias 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 Gracias.